Hola querida familia vegana, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Y los invito a suscribirse al canal, es gratis, ahí tenemos muchas, muchas ricas recetas que pueden disfrutar. Bien, pues hoy vamos a hacer unas banderillas para festejar en este día de hoy, al día del niño. Así que, acompáñenme a hacerlas. Los ingredientes que vamos a ocupar para estas banderillas son los siguientes. 8 salchichas veganas. Ya tenemos un video en el canal para hacer estas salchichas, les dejamos el enlace en la descripción de este video. Si no tienen las salchichas, pues para hacerlas, las pueden conseguir en cualquier tienda naturista o orgánica. O en tiendas veganas, ahí las venden. Vamos a ocupar una taza de harina de trigo. Vamos a ocupar más o menos media taza de leche. Esta lo vamos a ir calculando, no es exactamente la media taza. Si queda la mezcla con esto, bien, si no le ponemos otro poquito. Esta es una leche vegetal, ya tenemos en el canal varias leches vegetales. Les dejamos el enlace en la descripción de este video, para que ahí escojan la que ustedes gusten. Dos cucharadas de aceite vegetal. Una cucharadita de polvos de hornear. Dos cucharadas de levadura nutricional. Si no la tienen, la pueden omitir. Pero si la tienen, ocúpenla porque le va a dar un sabor muy sabroso a la pasta. Un poquito de sal, cebolla en polvo, pimienta en polvo, ajo en polvo. Todo esto es para saborizar nuestra pasta y nos quede muy rica. Y aceite vegetal para freír las banderillas. Estos son todos los ingredientes que necesitamos. Así que, pues, vengan conmigo. Vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es licuar todos los ingredientes. Así que agrego al vaso de la licuadora la media taza de leche vegetal. Ahora agrego la taza de harina de trigo. Enseguida agrego las dos cucharadas de aceite vegetal. También agrego la cucharadita de polvos de hornear. Las dos cucharaditas de levadura nutricional. También un poco de sal. También agrego un poco de cebolla en polvo. Y también agrego un poco de pimienta en polvo. Y por último, el ajo en polvo. Y licuamos. Si vemos que está muy densa la masa, como esta que ven, pues agregamos otro cuarto de taza de leche. Que en total vendrían siendo tres cuartos de taza de leche la que agregamos. Y licuamos por un minuto aproximadamente. Ahora vaciamos la mezcla en un bol. Y ya nos quedó lista para las banderillas. Estas banderillas las consiguen en cualquier supermercado en el área donde están los palillos. Pues ahora vamos a ensartar las salchichas. Tomo una de las salchichas y le inserto la banderilla así como ven. Recuerden que estas salchichas son veganas y las tenemos ya en el canal. Si no las tienen hechas, las pueden conseguir en cualquier tienda naturista u orgánica. Bueno, ya tenemos todas las salchichas listas. Ahora pongo un sartén en la estufa. Enciendo el fuego. Y agrego bastante aceite. Más de medio litro. Para que se vaya calentando. Y mientras iremos enharinando las salchichas. Ponemos en un plato harina de trigo y empezamos enharinar las salchichas. Bueno, ya las tenemos todas listas, enharinadas. Ahora vamos a ver si ya está caliente el aceite. Podemos probar con un poquito de mezcla. Así que pongo un poquito de mezcla. Como ven. Y si flota es que ya está listo el aceite. Como ven, sí, está flotando ya. Así que bajamos el fuego a fuego bajo. Y empezamos ya con las banderillas. La llevo a la mezcla. Y con una cuchara la vamos bañando de arriba hacia abajo. Hasta quedar completamente bañada en la mezcla. Ahora la colocamos en el aceite. Con mucho cuidado. Pues este aceite está muy, muy caliente. Así que tengan mucha precaución. No se vayan a quemar. Por favor, mantengan a los niños lejos de la cocina en estos momentos. Volteamos la banderilla para ver si ya ha dorado. Y si ya está dorada, la volteamos para el otro lado. Al dorar por los dos lados, la retiramos sobre un plato con papel absorbente. Y así hacemos con todas las banderillas. Les quiero hacer una recomendación. Este aceite que ocupamos ya no nos sirve. Es un aceite quemado que ya no sirve. Así que vamos a esperar a que enfríe completamente. Y lo ponemos en una bolsa de plástico. Y después en el bote de la basura. No lo deben tirar a la cañería porque esto contamina. Bueno, pues como les decía, ya las banderillas nos han quedado listas. Deliciosas. Que los peques y los no muy peques las van a disfrutar mucho. Así que enseguida se las vamos a presentar. Bien, pues vean nada más estas deliciosas banderillas. Ya las tenemos aquí bien presentaditas. Vean, esta la cortamos para que vean cómo se ve el interior. Y con su relleno esponjocito. ¿Verdad, madre? Claro que sí. Y así como se los mostré, queda muy, muy rico la mezcla. Para que saboreen sus banderillas. Exactamente. Bueno, pues ya saben que estas salsichas las tenemos en el canal. Les repetimos varias veces porque ya las tenemos. Les dejamos el enlace en la descripción de este video. Y si no las pueden conseguir fácilmente en tiendas naturistas, en tiendas de productos veganos, en tiendas de productos orgánicos. Consíganlas y hacen estas ricas banderillas para hoy mismo, para el niño que llevamos todos dentro. Y miren, les voy a mostrar acá cómo hicimos una figurilla. ¿Verdad, madre? Sí, pueden decorarle los platos así para que sea más atractivo para los peques. Exacto. Vean, hicimos la banderilla 3D. Un submarino 3D. Tenemos su periscopio, sus ventanitas y pues va navegante por el inmenso mar. Hasta que se tope con un monstruo marino y pues se lo coma. ¡Ay, sí! Pero pues vean, podemos ser creativos también con estas ricas banderillas. Háganlas, de verdad están. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo ahorita las voy a probar y ya me estoy emocionando. ¿Verdad, madre? Sí, les quedan muy ricas y las van a disfrutar mucho sus niños y pues también los grandes. Así es, bueno, pues entonces mándenos las fotos de sus deliciosas banderillas. En Instagram, en Facebook, en Twitter y también coméntenos aquí en YouTube para que nos digan qué tal les parecieron. Y también ustedes, chamaquillos, niños, todos los peques de esta gran familia, coméntenos, escríbanos y díganos qué les parecieron estas banderillas. Nos vemos en el próximo video. Los esperamos con muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, querida familia, pues estamos aquí para probar estas deliciosas, deliciosísimas, exquisitas, exquisitísimas banderillas. Ya las he probado y están, bueno, ¿qué les puedo decir? Con esta masita que haces, madre mía, quedan, pero bueno. Ricas, ¿verdad? No han probado unas iguales, de verdad, bien ricas. Vamos a mostrarles acá. Pues quiero mostrar cómo está la salchichita y pues su cobertura de banderilla clásica. Obviamente, pues totalmente vegana. Ya vieron cómo se hizo la salchicha, pues también totalmente vegana también. Y vamos a probar sin más preámbulos, sin más rollos. No, están, están geniales. Para todos los pequeños de esta gran familia, va a ser una, pero una gran satisfacción comer estas deliciosas banderillas. Que aparte, aparte de todo, pues son muy naturales y son libres de productos químicos que tienen las salchichas de origen animal. Como hemos dicho muchas veces, tienen una bola de químicos, unas cosas que se llaman nitritos, que pues que dan cáncer. Las instituciones de salud lo han dicho y lo han especificado. Entonces, esos nitritos sirven para mantener rosita la carne. Estas son salchichas totalmente sanas, con una bola de nutrientes y con una bola de vitaminas y de minerales que parecería increíble en un embutido vegano. Es que es un embutido, es una sustitución de salchicha de origen animal, pero esta es con muchos beneficios. Lo que no tienen las otras, ¿verdad? Claro, totalmente sana y nutritiva. Y la cobertura, pues tiene también sus cosas benéficas. Tiene, entre otras cosas, levadura nutricional, que es muy buena, es muy buena. Se llama nutricional, tiene una bola de nutrientes. Entre ellas tiene vitamina B12. Utilícenla mucho, la levadura nutricional que tiene vitamina B12 y muchas otras cosas. Si no la consiguen, no importa, no pasa nada, ¿verdad, Magdalena? No, no, no les quedan tan bien ricas, pero mucho mejor con la levadura, claro. Sí, sí. Entonces, si la tienen y ahí la tienen guardada, pónganle, sí, pónganle. Les mandamos muchas felicitaciones a todos, todos los niños de esta gran familia, a todos. Pero a todos, me refiero a todos, a chiquitos y a todas edades, porque todos tenemos un niño que yo soy de la gran creencia de que este es un cuerpo, pero tenemos una esencia más. Llámenle espíritu, alma, esencia, conciencia, no sé cómo le quieran llamar, pero esa no tiene edad, ¿verdad, madre? Claro. Esa no conoce de edades, no tiene edad, no conoce el tiempo, no conoce espacio, no conoce más que felicidad y libertad. Entonces, vamos tras, vamos a atraer la verdad, madre. Sí, 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 y festejar con todos nuestros pequeñitos. Así es, entonces, seamos pequeños, seamos felices, seamos libres, seamos pequeños, tengamos esa inocencia, pues esas ganas de hacer cosas padres todo el tiempo, no importa la edad que tengamos, ¿verdad? Claro, divertirse, sonreír, carcafearse. That's right. Hot cakes, that's right. Bueno, familia, yo me quedo comiendo, acabándome estar más y me como esto, voy a picar una alquina. Voy a salir así con mis alquinas aquí. ¿Qué haré? Ah, ya sé cómo. Bueno, familia, nos vemos en el próximo video, que es el próximo viernes, claro que sí. Bye. Mmm. Ja, 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 ja. 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 Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer estas ricas, sabrosas y divertidas bandellas, pues es muy sencillo lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal es gratis donde ahí encontrarán más recetas ricas y fáciles como la que hoy me acompañaron a hacer así que los esperamos recuerda que la suscripción es gratis también puedes compartir este vídeo con quienes quieran recetas sin carne te esperamos con más recetas y tips en cocina vegan fácil y